Hola, hola, bonjour a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén súper 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 bien, bienvenido, bienvenida a Hola a la Francais, francés para hispanohablante y bueno, hoy el video va a ser súper súper exprés y ahorita les explico todo Bueno, este video no es así como que súper grande, solamente les quería comentar que de hecho ya lo he estado publicando aquí en la comunidad de Hola a la que estoy haciendo un reto por los que también siguen a Hola a la en Instagram o en Facebook se habrán dado cuenta que hace como unas dos semanas, algo así, dos semanas y media, no lo sé subimos un calendario para practicar el francés, así que ahorita estamos practicando le francés por medio de TikTok en el Instagram de Hola a la, que es Hola a la Francais FR, los pueden buscar, también en la descripción siempre dejo las redes ahí hice un en vivo de seis minutitos en donde explicaba para qué sirve y para quién va dirigido pues este calendario va dirigido para cualquiera que quiera practicar su francés, no importa qué nivel entonces, este, ya empezamos desde ayer desde ayer, sí creo que sí, ajá, desde ayer o antier, ya se me fue la onda ah, desde ayer, ya vamos el día dos, van a ser veintiocho días para generar el hábito así que bueno, pues espero verlos en TikTok y que puedan practicar pues vuestro francés avec nous, con nosotros, así que bueno merci, este, allá los esperamos y bueno, pues si tienen alguna duda pregunta, pues también estamos para ustedes merci beaucoup y nos vemos en el próximo video de Hola a la Francais entonces para hispanohablante ¡Suscríbete al canal!